¡Hola Neil Artistas! Bienvenidas una vez más a mi canal. Hoy haremos una hermosa decoración utilizando colores pasteles, también utilizaremos de las placas para estampar la Pony Style. Vamos a necesitar un tapete de silicona, el pincel 00, 000 y además de eso nuestro pincel mágico. Utilizaremos estos tonos pasteles de mis esmaltes fancolor, también vamos a utilizar el estampador, la goma protectora, un brillo que sea de secado normal, espuma y para darle un poquito más de intensidad vamos a utilizar el brillo tornasol. Para resaltar el degrade utilicé de base mi color nieve, en las demás uñas utilicé el color mojito, ahora procedo a utilizar los colores pasteles sobre la espuma, pero en este caso no lo voy a hacer de manera horizontal sino que lo voy a hacer en diagonal. Vamos a descargar los colores, entonces vamos a hacer presión de lado a lado, no vamos a hacer presión de arriba a abajo sino simplemente lo vamos a llevar de esta manera. y vamos a repetirlo cuantas veces sea necesario. Me ayudo de una pinza para retirar el exceso que me ha quedado de esmalte, le recomiendo mucho la goma protectora, es una herramienta que nos ayuda a que nuestro trabajo sea muchísimo más rápido. Y damos por terminada la limpieza con nuestro pincel mágico. La parte del degrade la voy a hacer sobre el dedo del corazón, el dedo anular y el dedo índice, entonces para todos hago el mismo proceso. Ahora sí para resaltar utilizaré una sola capa de un brillo tornasol. Llegó la hora mágica. Nos vamos a apoyar del tapete de silicona y en él voy a aplicar una capa muy delgada del brillo que sea de secado normal. Una vez ya esté seco el brillo voy a proceder a estampar. Entonces voy a escoger de la placa Pony Style Este Unicornio y lo pondré encima del tapete. Como quiero hacer un stick en reversa, entonces lo que voy a hacer es darle luz y que voy a utilizar las pinturas acrílicas, entonces voy a empezar a darle forma y color a esta decoración. Para retirar el sticker del tapete me voy a ayudar de la pinza. Debo tener mucho cuidado a la hora de quitarlo porque si no lo puedo romper. Todo el exceso que me quede lo voy a quitar con unas tijeras. Aquí entra el estampador. Lo ubico boca abajo y él me ayudará a que me quede perfectamente pegado en la uña. Debo hacerle presión hacia los laterales, la parte de arriba y abajo para que él no se vaya a levantar. Además también para que cuando yo vaya a aplicar el brillo no se vaya a filtrar y luego me queden burbujas de aire. Para el dedo índice escogí esta otra decoración. Repetiré los pasos anteriores y como algunas de ustedes no tienen estampador pues aquí te muestro cómo lo puedes pegar a la uña. Con el pincel mágico y humedecido de removedor voy a retirar el exceso. Como anteriormente les había dicho tiene que quedar muy bien fijado el sticker o si no se va a levantar. Ahora sellaremos el sticker, la decoración, todo con nuestro Mega Crystal Shine. En este caso yo les recomiendo si utilizan estos brillos tienen que sellar muy bien el borde libre para que la decoración dure muchísimo más. En la uñita del dedo índice te voy a mostrar cómo aplicarlo con un brillo normal. La diferencia es que el otro seca muchísimo más rápido y este se demora más en secar además de que la decoración no queda igual de brillante a la anterior. Este es el hermoso resultado, ¿qué tal te parece? Déjame tu opinión aquí en los comentarios. Espero puedas visitar mis redes sociales, Instagram, Facebook, en todas me encuentras como Fanestatis. Nos vemos para la próxima, besos, chao. Y recuerda, atrévete a crear.